Un programa que les prometí. Les voy a contar cómo yo preparo mis viajes. ¡Comenzamos! Hay un estudio reciente que se hizo en donde sale de que el 80% de las personas que viajan disfrutan de igual manera el proceso previo, la preparación al viaje, que el viaje mismo. Es decir, preparar el viaje te da una muy grande satisfacción y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de preparar los viajes. Les cuento algo, cuanto mejor preparen sus viajes, mejor será su experiencia, mejor será el viaje, ya que ustedes van a investigar prácticamente todo lo que puedan previamente al viaje y así no se van a topar con sorpresas que, a pesar de todo, igual a veces llegan. Pero cuando uno va totalmente en blanco, pues a veces todo ese tiempo que uno tenía para poder disfrutar en lugares concretos, pues los usa simplemente perdiéndose o preguntando o sin saber a dónde ir. Cuando nosotros vamos de viaje, básicamente queremos experimentar tres cosas. Uno, hacer turismo de hoteles. Eso es algo que para nosotros es fundamental. El hotel mismo en sí ya es una experiencia. Tengo todo un video en donde muestro acá, bueno, cómo encontrar un buen hotel, que lo pueden ver si es que quieren, ¿verdad? Así que encontrar un buen hotel es algo para nosotros, que viajamos con Lourdes siempre, es algo fundamental. El segundo motivo por el viaje es hacer turismo gastronómico, es decir, conocer la comida que se come en los lugares. Ya sea comida local o ya sea también comida de buenos restaurantes de la zona, del lugar donde uno vaya. Por eso recorrer buenos restaurantes también es muy importante tener claro cuáles son los mejores restaurantes para ir a comer en un lugar. Entre esas cosas, a mí no es que me gusten mucho los hoteles, todo incluido, pues te corta la chance de hacer un buen turismo gastronómico. Y otro punto es justamente los lugares importantes, los lugares turísticos importantes y en eso también está la cultura, la artesanía, bueno, todo lo que implica conocer, visualizar lugares importantes de, bueno, de los destinos donde nosotros vamos. Así que son tres y sobre esos tres vamos a manejar la planeación de nuestro viaje. Una de las cosas que nos encanta hacer con Lourdes es siempre estar viendo posibles destinos, viendo youtubers de viajes y siempre estamos buscando, bueno, qué hacer, cómo encontrar. Yo normalmente planeo mis viajes tres meses antes, diríamos cuando yo ya elegí el lugar, ya elegí mi fecha, donde a partir de ahí pues empiezo a hacer la investigación concreta de mi viaje. Entonces previo a esos tres meses es identificar dónde quiero irme y obviamente cuánto tiempo me voy a ir y en qué fecha. Eso es todo, es toda una previa obviamente que hay que hacer antes de empezar a preparar precisamente el viaje. Luego de encontrar el destino y encontrar la fecha correspondiente, pues nos toca investigar esos tres puntos que les dije, hoteles, restaurantes y lugares importantes del lugar. Así que lo que hay que hacer ahí es empezar a ver todos los videos que puedan o buscar mismo en internet páginas que hablen del país y empezar a anotar en un blog de notas justamente los hoteles que la gente más recomienda. Luego que tengas una cantidad interesante, pues empezás a buscar los restaurantes más importantes y eso vas a encontrar viendo de muchas páginas, de muchos videos. Realmente va a tomarte un poquito de tiempo, pero vas a empezar a ver coincidencias y eso es muy importante que lo empieces a anotar cuáles son las coincidencias. Pero cuando mucha gente habla bien de un lugar, pues obviamente es por algo. Y por último es investigar realmente cuáles son los todos los lugares turísticos que hay en un lugar. Pero es muy importante que en esta primera etapa de planeamiento ustedes anoten todo, todo, todo. Cuanto más tengan, mucho mejor. No importa si eso necesitan un mes para poder recorrer todo eso. Ustedes buscan y hacen una primera lista de todo lo que quieren. También restaurantes, hoteles y sitios de interés. Otra cosa que hago siempre ya en paralelo es, en ese momento, es darle la fecha y el destino a mi agente de viajes y decirle, bueno, yo quiero irme acá con esta característica. Bueno, a mí ya más o menos me conocen. Y bueno, me pasan opciones hoteleras y me pasan ya opciones de lugares que muchas veces también ayuda porque como que hay cosas que ya están todas escritas, que hay lugares imperdibles en cada destino. Entonces, bueno, a veces ayuda muchísimo en ese primer paso. Y ahí uno hace una comparación con lo que te pasa a la agencia de viajes y luego con toda la información que uno tenga. Y hablando del tema, les voy a dejar aquí el nombre de mi agente de viajes, su WhatsApp y bueno, la agencia que corresponde. Yo les digo que me atiende súper bien. Esto no es publicidad. Realmente yo trabajo con ellos y estoy muy contento porque realmente ayudan muchísimo al viajero y te facilitan muchísimas cosas. Así que bueno, si quieren viajar y son de Paraguay, pues llamen a este número que les puedo asegurar que les va a encantar. Les va a encantar. Y ahora nos toca elegir el hotel que vamos a ir o los hoteles que vamos a ir porque nosotros normalmente a veces cuando vamos a un lugar queremos irnos a más de un hotel. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos un hotel, como yo le dije, esto es turismo también de hoteles, ¿verdad? Entonces a veces tenemos un hotel muy lindo, muy bueno, que vale la pena disfrutar del hotel una o dos noches y bueno, pues sea muy caro irse todo el viaje ahí. Entonces uno puede ir a otro hotel que quizás esté en otra zona, que no sea tan cara, pero que sea bueno también. Entonces se aprovecha también ese hotel para ir a muchos lugares y luego terminamos, por ejemplo, en el mejor hotel para aprovechar del hotel, cenar ahí y bueno, y disfrutar del último momento del paseo, de las vacaciones, del viaje en ese hotel. Es una opción también que nosotros hacemos muchísimo. Recuerdo que cuando fuimos a República Dominicana estuvimos en tres hoteles diferentes, en tres ciudades diferentes y fue realmente algo increíble y no es ningún problema mudarse de hotel. Realmente no es incómodo, es cuestión de cuando se va a organizarse y la cosa es simple. Y al final lo que tienen que hacer una vez que ya tienen definido el hotel, tienen definido los restaurantes, tienen definido los lugares, pues hagan un cronograma bien claro. Es decir, pongan por fecha, aquí les voy a mostrar cómo estoy preparando o cómo preparé lo que es el viaje a Bariloche que estamos haciendo ya ahora. Capaz que cuando vean este programa ya regresamos de ahí, ya están viendo los programas de Bariloche. Pues bueno, acá les voy a dejar cómo hicimos este último para que vean que es por día, incluyendo desde el momento en que salís del avión y empezás a poner por hora llegada al hotel, después qué vas a hacer, a qué restaurante vas a ir y obviamente tuviste que haber hecho generalmente las reservas de todos los restaurantes que querías ir y es muy bueno porque hoy se puede hacer todo por Instagram, todo por WhatsApp, así que es facilísimo. Obviamente lleva tiempo, pero es recontra divertido porque uno ya está viviendo su viaje. Así que al final de cuentas, la manera más interesante de preparar un viaje es hacer un cronograma clarísimo con fecha y hora. A nosotros nos pasa siempre de que a pesar de que tenemos un cronograma súper definido, hay veces que en el momento pues hay algunos cambios porque cuando llegamos al local nos dicen no, acá este lugar es buenísimo, no teníamos la lista, nos vamos a revisar y realmente pega y se pueden hacer algunos cambios, pero normalmente los cambios son mínimos, pero se pueden hacer. Lo importante es que ustedes tengan lo más claro posible qué quieren hacer para poder aprovechar hasta el último segundo de su viaje. Esa es la manera que a nosotros nos gusta hacer. Si nosotros queremos ir a un lugar a descansar o estar, no vamos a ir a pagar a un destino lejano o caro, sino que vamos a quedarnos quizás por acá, a un hotel tranquilo aquí de Paraguay. Si lo que queremos es estar tranquilos sin recorrer o estar con los niños. No, cuando vamos a un lugar importante, a un lugar lindo, queremos conocer todos los lugares. Obviamente por eso solemos ir luego sin niños y a veces con una pareja de amigos o con otros matrimonios y realmente pasamos súper, súper bien. Espero que este video les haya sido útil, hayan entendido un poquito más cómo hacer esto y si tienen alguna duda, alguna pregunta, acá déjenme en los comentarios porque les voy a responder absolutamente todo lo que quieran saber y si tienen alguna idea de otro video en particular, pues también déjenme ahí porque lo voy a hacer. Y si estás nuevo aquí en el canal, pues suscríbete y aprovecha también y seguinos en Instagram porque ahí siempre estamos poniendo en el momento el lugar donde estamos, los lugares donde fuimos y obviamente muchas historias recomendándole a ustedes viajes, lugares, restaurantes, hoteles, etc. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro. ¡Chao! ¡Gracias!